Pues el consejo que te da el director de tránsito pues... Está bien, está bien, para la seguridad. Te está dando la oportunidad de que pues andes en regla tú también, estarás de acuerdo, ¿no? Así es. Está bien, está bien, pues, es para que andemos todo bien. ¿Algún mensaje para tus compañeros que andan en motocicletas? Pues que usen cascos y que traigan sus papeles a la mano. Gracias.